El siguiente tráiler tiene calificación H de Honesto De un popular manga cuyo objetivo es vender cartas satánicas a niñitos Llega un anime tan bueno que sus secuelas son una completa mierda Yu-Gi-Oh Antes de que añadieran los reglas de invocación sincro en Yu-Gi-Oh 5Ds La invocación Exit en Yu-Gi-Oh! Sex Sal Y muchísimo antes de que añadieran las invocaciones Péndulo en Yu-Gi-Oh! Arc P ¿En serio alguien me podía explicar cómo funciona esta mierda? Viaja al pasado donde simplemente no habían reglas Llamo al dragón blanco de los ojos azules ¿Estás seguro que sabes cómo jugar? Adéntrate en un mundo donde al parecer todos son poseídos y todo se arregla con un simple juego de cartas O simplemente golpeando al enemigo con tu propia carta Amigo para por dioses es tu carta más valiosa Un juego tan injusto que nadie sabrá qué mierda hace la carta de su oponente O incluso sus propias cartas Y lo que hace cada carta debe ser recordado cada puto segundo La carta mágica Perón de la Avaricia Gracias a esta carta ahora puedo sacar dos cartas más de mi baraja Eh, creo que no entiendo La olla de la Avaricia Me deja sacar dos cartas Así que, ¿cuántas cartas puedes tomar? Vivo la carta mágica La olla de la Avaricia Que me permite sacar dos cartas más Creo que quiere decir que secuestremos a Mokuba Conoce a Yugi Moto Un chico que es conocido como el mejor duelista del duelo de monstruos Pues porque dos cabezas son mejor que uno Además es conocido por tener el cabello más ridículo en todo el anime Quien grita su propio nombre y crece como 5 años de pubertad en solo 3 segundos Y al parecer nadie lo nota No sé, cuando pelees como si se convirtiera en un sujeto diferente No, que va, solo crece un par de centímetros Joy Wheeler, el amigo estúpido y cabeza hueca de Yugi ¿Me lo podrías prestar para probármelo? ¿Eh? Un segundo, te prometo que lo cuidaré No, Joy, no lo hagas Mi disco de duelo, vuelve aquí, bribón ¿Qué pasa, Joy? ¿Acaso nunca aprendes? Seto Kaiba El personaje más rudo de toda la serie Huérfano desde niño Ahora es un multimillonario que tiene mejores cosas que hacer que dirigir su propia compañía Por ejemplo, jugar cartas ¿Quién puede hacer que absolutamente todo suene rudo? Pues porque habla así Yo soy el campeón de duelos del país ¡Ataque de luz oscura! Este juego es sobre poder ¿No lo entiendes, tonto? Mokuba, el hermano menor de Kaiba El cual su única utilidad de toda la serie Es la de ser secuestrado una y otra vez Pues para que Yugi y Kaiba puedan pelear juntos Así es Nuestros enemigos son los mismos Prepárate para un anime tan jodidamente épico Que su concepto de volver a un monstruo más cabrón Es aumentarle algo ¿Te gusta el dragón blanco de ojos azules? Pues le pondremos tres cabezas ¿Te gusta el mago oscuro? Pues le aumentamos un par de tetas ¿Te gusta Sasha Gray? Pues aquí te la damos con tres cabezas Pues porque son tres bocas Presencia como los protagonistas Resuelven sus problemas Creyendo en el corazón de las cartas Pero sabemos que simplemente es trampa Ya que el deck de cartas de Yugi Parece que cambia en cada capítulo ¿Es algo así como? ¿Yugi está perdiendo? Pues toma Acabo de sacar una carta que nunca había visto Y es justo lo que necesito para ganar el duelo ¡Yay! ¿Quién iba a pensar que Yugi pudiera sacar a ese monstruo de su baraja? Prepárate para el programa más repetitivo de la historia En donde cada episodio una persona dirá su propia estrategia Después el oponente tratará de adivinar cuál es de esa estrategia Mientras el espectador confirmará cuál es de esa estrategia Combina eso con todos los flashbacks de la serie Y básicamente terminas viendo el mismo episodio dos veces Este es un sueño Y cuando despiertes necesitarás esta carta La vimos hace unos años Así que tuviste un flashback dentro de un sueño Dentro de un mundo de realidad virtual ¡Ah! No me jodas Protagoniza Números aumentando Números disminuyendo Es hora de, 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 de hacer trampa Soy Batman Damisela en apuros Oye que suculento Y el torte atisocial que creó todo este juego de mierda Yo creo que estás haciendo trampa Guío Infected Ni saben lo que pasó Tuve que grabar el audio de este video dos veces Pues porque la primera vez Cada que hablabas escuchaba ese ruidito de Cada que decía alguna palabra Por eso no me gustó Y tuve que volver a grabar todo esto Pero ojalá haya quedado bien esta vez ¡Gracias! ¡Gracias!